Y eso que ven ahí es una sinagoga. De dos cosas quiero hablar aquí, por eso me paré en la sombra. Una, ustedes se preguntarán, antes de pasar a la sinagoga, ¿por qué está tan abajo? ¿Cierto? Bueno, yo quiero mostrarles cuánta gente pasó por aquí, desde los egipcios hasta la independencia. Allá abajo. Gracias. Desde los egipcios, pasando por la época de los reyes israelíes, David, Salomón, Saúl primero, los babilonios que destruyeron el templo que había construido Salomón, los persas, los griegos que trataron de convertir a los judíos al helenismo, luego llegaron los romanos y construyeron este cardo, y luego los siguieron los bizantinos, cuando el imperio romano cayó y los bizantinos continuaron, lo hicieron un poco más largo y continuaron usándolo. Luego vinieron los musulmanes, el siglo VII, luego los cruzados que repusieron todas las iglesias que habían sido destruidas por el islam y por los persas, luego los mamelucos que les mencioné antes, que eran unos guerreros musulmanes también. Construyen, construyen, destruyen. Luego 400 años de los otomanos, que es lo que hoy conocemos como turcos, luego mandato británico y luego la independencia. Ahora imagínense que cada uno de estos veintipico vienen, construyen, vienen los próximos, destruyen. No van a perder tiempo en sacar todos los escombros. Rellenan los escombros con tierra y construyen encima. Y luego vienen los otros, destruyen y lo mismo. Y así sucesivamente. Hoy nos encontramos entre 70 y 100 metros por encima del nivel que se vivía en la época del rey David hace 3.000 años. ¿Sí? Por eso está tan abajo.